¿Qué onda amigos de YouTube? Soy SladeRecente y sean bienvenidos a la parte 3 de Resident Evil 3 Remake. La verdad es que lo estamos pasando muy bien. Quiero que en este momento dejen su like y se suscriban como debe de ser. Estamos ya en las alcantarillas, así que vámonos directamente a la acción. Estamos pasando muchísimas cosas de la historia muy muy bien. Vean, ahí hay una riñonera. Estamos pasando muy rápido. Aquí una escalera que no podemos subir. Muy rápido, pero a la vez todo completo. ¿Qué tenemos por aquí? Seguridad en las alcantarillas. Se ha avistado a un individuo desconocido en las áreas de control de instalaciones. Por ello hemos sustituido los viejos candados mecánicos e implementado nuevos protocolos de seguridad. Para abrir los nuevos cierres electrónicos es necesaria una batería especial, la cual se distribuirá a todos los empleados. Por favor, lleven su batería consigo al desplazarse por las instalaciones. Ok, entonces aquí tenemos que meter la batería para que se abra esa puerta. Rolí ahí solito. hay otra puerta que también requiere batería, así que no, pero necesitamos ir por la batería ahora lo que se viene es una locura este tipo literal de una de un mordisco te mata las granadas les dije que nos iban a servir bastante nada más que la primera la desperdicié no puedo estar desperdiciando granadas así si no tienes granadas aquí la verdad es que no sé exactamente qué hagas porque deben de ser muy resistentes estos reclutas ok nota de empleo de las cloacas se vuelve a ocurrir esa cosa atrapó a kane esta vez lo vi todo se lo tragó entero de pies a cabeza cuando bill desapareció hace dos semanas seguro que fue por esa cosa la poli dijo que no había abandonado la ciudad pero ni hablar no con un niño en camino pero me escucharon pues no esto es un carajo los sapos vomitivos cuando pienso que me he deshecho de ellos aparece otro por las tuberías olvídate de decírselo a la poli no puedo ni confiar en el departamento de alcantarillado la próxima vez que vea una de esas cosas aparece que le voy a volar su asquerosa boca literal su punto débil es en el momento que abre la boca pero es muy complicado porque también en el momento que abre la boca te empieza a perseguir y literal si te alcanza uy te revienta aguantó dos aguantó dos granadas igneas ok esas granadas van a ser muy buenas para el lanza granadas ok ahí está la batería y ocupa doble la batería esto va a estar complicado porque estamos llenos y creí que aquí había para salvar justamente ok una carta de amor mis pequeños ya han pasado tres meses desde que escapamos a este lugar juntos no dejo de pensar ese día en el que todo saliste desde el cascadón otras pequeñas voces me hicieron estremecer como sólo un padre puede comprender a la bestia nosotros alcanzamos el apogeo de la serie hunter armas biológicas han citado la baja resistencia al calor y el hecho de que vuestras delicadas mandíbulas están expuestas a alimentarlos y lo llamaría defectos son mínimos defectos lo que me hace amarlos tanto ok un poquito por aquí nos explican cuáles son sus puntos débiles lo malo que a pesar de que vean o sea teníamos mucho mucho espacio aquí hay como muchos ítems y la batería también en específico nos está nos está quitando mucho espacio ahora me parece que hay hay otro cuarto esto va a ser complicado muchachos esto va a ser ¡Suscríbete! ¡No! Tenía que pasar, digo, no nos había sucedido en tres episodios y este recluta en específico. Ahora, aquí en estas alcantarillas hay un arma que estoy buscando. Lo complicado va a ser que tengo todo el inventario lleno. Eso está muy raro, se me hace bastante raro que tenga el inventario tan lleno. Ahí hubo muchísimas cosas que podíamos agarrar y eso que tenemos todas las riñoneas en realidad. Así que nos regresa hasta acá en la parte de la carta donde nos explica sus debilidades. Y creí que aquí había un cofre o algo por el estilo, pero no. Al parecer es en el segundo laboratorio, vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, es que vean, de verdad pensábamos que teníamos mucha munición y eso no es para nada cierto. No tenemos tanta munición como pensábamos. No tenemos tanta munición como pensábamos. Nota del asistente, un poco de las temperaturas. Ok, no sé exactamente qué dejar porque la batería nos está... ¡Lanzagranadas! 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 lo compraron, munición explosiva, explosivo A por 2, munición incendiaria A más B y ácida B por 2 no pueden querer hacer, será de mucha ayuda, ok la primera vez que me mató creí que de hecho íbamos a llegar a este cuarto, no tanto al laboratorio donde agarras la batería, cuando agarras la batería es cuando te salen más de estos reclutillas pero ya con el lanzagranadas en realidad lo podemos hacer bastante fácil, vamos a regresar al laboratorio para agarrar todo 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 lo que tenemos por ahí porque nos dieron como muchos sprays y vidas y demás lo curioso es eso que en realidad parecía que teníamos mucha munición y la verdad es que no la verdad es que se nos acabó muy muy rápido sobre todo la munición de la escopeta, llega un punto que también por ejemplo la pistola convencional ya no tiene tanto no tiene tanto impacto puedo así decirlo ok muy bien por ejemplo aquí tenemos polvo A de calidad explosivo A entonces pues el explosivo A lo podemos combinar con el explosivo B y nos da ese tipo de granadas que son las incendiarias pólvora una hierba entonces vamos a combinar pólvora para hacer balas de la escopeta muy bien y ahora sí ahora sí ya agarramos todo lanza granadas es bastante bueno y nos va a estar funcionando muchísimo específicamente tanto para enemigos grandes como ahorita lo estamos viendo que creí que me iban a gastar incluso todavía más de escopeta digo no me gastan poquito me gastan entre 4 a 6 balas de escopeta pero con el lanza granadas ahorita lo ven el chiste también es agarrarlos cuando la boca está abierta si los agarras bien literal de una granada pueden pueden morir de un lanza granadas y listo también porque tenemos el lanza granadas combinado a que sea el de fuego que ese es de los más más poderosos ok la batería aunque habíamos visto otro cuarto que también requería la batería no es este uy no recordaba este no recordaba que salía este aquí y así agarramos nuevamente y listo ok aquí bajamos esto pero antes de ir para allá tenemos por acá más cuartos recordemos que acá había una riñonera así que vamos por allá ok justo lo que necesitábamos explosivo A vuelvo A ok es todo aquí tenemos ya muchísimo espacio en realidad el problema es que ciertas armas ocupan también muchísimo muy bien muy bien ah no traje la batería que recluta vamos a cortar la batería vamos a cortar la batería esta batería también ocupa doble espacio entonces también es que es lo actual claramente es temporal por esta zona nada más pero Pues si es bastante molesto Que te ocupe como dos lugares de la riñonera El problema de Resident Evil es que si descartas Objetos ya no vuelven a aparecer No es que los tires ahí y puedas volverlos a agarrar Si no desaparecen tal cual Oh, gracias a Dios ¿Todo bien? Sí, estoy vivo Lo perdí Great, el subway está listo para ir Nos quedaremos pronto cuando te vuelvas ¡A la bestia! ¿Puedo usar armas? Ok, estoy bastante herida Tengo que salir, rápido ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok. Vamos a combinar. La polvo de calidad para hacer varias balas de escopeta. Guardamos esto. Unición de pistola. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! 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 ¡SUSCRÍBETE! ¡¡F! ¡KALLA! las explosivas no, que tonto, me le promete yo solito no, que tonto, me le promete yo solito esas batallas de jefe te quitan mucho más misión y aquí llegamos a la conexión con Resident Evil 2 esta es la zona en donde allá está la armería de Kendo, allá está el garage allá abajo de la comisaría vamos a darle un vistazo recordemos en nivel de historia primero pasan estos sucesos de Resident Evil 3, luego pasa todo Resident Evil 2 y luego continúa Resident Evil 3 es curiosa la historia vean, ahí está el sótano, incluso ahí está el vehículo antes de que lo utilice Ada para estrellarlo con el Mr. X pero no podemos entrar, mucho menos al menos no por ahora hay zombies ya aquí una puerta con llave y vamos al Gun Shop de Kendo cañón semiautomático de la escopeta curioso, no me deja curioso que no me dejaba combinarlo directo Scopeta M3 No, no, no. No, 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 no. Oh, no. Don't do anything stupid. Oh, that's, that's your job, right? Take care, Jill. If you're heading to the station, take that service alley out in front of the shop, okay? The key's hanging on the wall. It's all right, pumpkin, it's all right. That's a good girl. Interesante la historia de Kendo, para quien la conozca. Muchos de los sucesos los vemos por Sin Evil 2. Hmm, no sé si guardar este. Guardamos sin duda alguna. Y así es como tenemos la llave para aquí. Esos es mucho mejor con la escopeta, porque tienen como un sistema que cuando les estás apuntando, se ocultan. Y solo la escopeta es demasiado poderosa como para reventarlos. ¡Uy! El problema es que las balas de escopeta son muchísimo más limitadas. Y estarte gastando balas en esa recluta definitivamente no es buena idea. Columna del lector. Le escribo porque soy contrariado, muy contrariado a cualquier que haya sido padre. Sabe que Crystal Pomerang es el mejor sitio para llevar a los niños a los viajes de sábado. Un poquito de toyonco. Ok, muy bien. Ok. Más granadas. Y justo en esta habitación ahí había un toyonco. Pues por eso quitaré esa carta. Muy bien. No se cansa de estar gluta. Ni miren nada más que trae ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Buen trabajo, tu reputación es bien deservenida. Vámonos, el subway está empezando a ir. Carlos, Tyrell, tienes tus ordenes, necesitas ir a la ciudad y encontrar a Nathaniel Bard. Esto no es el último viaje de la ciudad, ¿no? No te preocupes, una vez que los civiles están seguros, el tren se vuelve. No te preocupes, te vas a ir adelante. No te voy a morir, y te dejar en un mundo carlos, carlos. Ok. Tienes que encontrar a este científico, si la investigación de la vacuna podría salvarnos todos. Vámonos, estás aprendiendo. La única vida que importa es tu alma. Buen suerte. Vamos. No te preocupes, que un pincel de la vida es una parte de la vida, ¿no? No tengo la autoridad buena. ¿Por qué? ¿Tienes preocupados por los compañeros? ¿O algo más? No te preocupes. el nemesis el carajo se descarriló muchachos es que ese némesis nos está jode y jode se suicidó ahí con un c4 y que será de gil muchachos es que ese némesis de verdad en este episodio de hecho es cuando más lo hemos enfrentado directamente y nos está molestando muchas veces tenemos que huir de él más que enfrentarlo es más bien huir de él porque claramente es bastante poderoso no no ¿Como eso? No, no es como a ninguno. Bien, manténgase tu cabeza cerrada, Romeo. Esta es la estación de policía. ¿Estás seguro? Primera vez que manejamos a Carlos. Y estamos llegando a la estación de policías. Vean nada más el armamento que tienes también. Confirmado, Brad fue quien mordió. A Marvin. Vean cuánto resiste Brad. Carlos mató a Brad. Y Brad alcanzó a morder. Aquí la estación de policía. Claramente todavía no están todas las barricadas. Sí está descontrolado, pero... Esto es antes de que llegue Leon. ¿Dónde está el cabrón? No, 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 no. Tenemos un trabajo para hacer. Si nuestra inteligencia aún es valiente, entonces Bard está en la oficina de Star. Vamos a encontrarlo y le llevamos a la guardia. Guardia? Pensaba que era una rescate. Carlos, mirad esto. Yo he ubicado a la oficina de Star. Recuerda, Bard tenía acceso a los secretos más oscuros de la guardia de las escuelas. Él sabe que intentaremos mantenerlo bajo las manos. Entonces esta misión de la investigación de la investigación es más como encontrar y detener. Nos está abriendo justamente ahí. Vamos a dar un pequeño recorrido por la comisaría. Recordemos, muy importante. Esto es antes de que llegue Leon. Así es donde tenemos que ir directo, pero vamos a dar un pequeño pasillo. Un pequeño tour. Vean aquí, por ejemplo, el pozo de lo que son los medallones. Sutilmente tapado con una manta. Vamos a los pisos de arriba. Me encanta que podamos visitar la comisaría como debe ser. Munición. Tapada la puerta. Está bien pensada esa munición, ¿no? O sea, es para los curiosos que digan Ok, quieren ir a investigar cómo es la comisaría en Resident Evil 3. Sobre todo los que jugamos Resident Evil 2. Bastante interesados realmente en esta zona. Ok, y como son puertas que necesitamos ciertas llaves en especial. Es por eso que no podemos pasar. Bien pensado realmente ahí. Para que no podamos tampoco ir por los mismos lugares que visitamos en Resident Evil 2. Al final de cuentas es el mismo lugar. La misma comisaría. Podras antes de que llegara Leon. Aquí también. La otra puerta que tiene la llave. Vamos a ver qué tenemos en el baúl. No hay nada. Está bien. Vamos a salvar. Así que muchachos, esta fue la parte 3 de Resident Evil 3 Remake. Los veo en la siguiente parte. La parte número 4 se los dejo aquí en la pantalla final. Y también justo como video en la descripción. Soy Disley. Recente espero que les esté gustando. Lo estamos pasando bastante bien. Ya nos encontramos en la comisaría y vámonos al siguiente episodio. Gracias. Gracias.